A mí se me ocurre una idea. Habla. Cambiaron la torta, ¿no es cierto? La pastelería no pudo avisarnos a tiempo. Los interceptaron antes de llegar acá. Bueno, lo que quiere decir que las personas que trajeron la torta están totalmente involucrados en el asunto, ¿no es cierto? Pero había tanta gente, es imposible identificarlos a ellos. Pero, general, esta casa ha estado llena de cámaras de televisión y de video. ¿No cree que alguna de esas cámaras por casualidad haya captado la imagen de la gente que trajo la torta? Puede ser. ¿Por qué no empezamos confiscando los videos? Sí, voy a dar la orden. Júntenme a todos los camarógrafos y fotógrafos. Al toque. Perfecto, mi general. ¿Qué haces aquí? Te sorprendí. No es frecuente encontrarte con la guardia baja. Déjate de juego, Leone. La próxima vez te puede pasar algo. Algo como lo que pasó a Lisa Burton. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hice qué? No te entiendo. Vamos, Pablo, no bromeas. Tú sabes exactamente de qué estoy hablando. No bromees tú. No soy ninguna estúpida. Hablamos en claro. Tú siempre quisiste acabar con ella. Claro. Pero el experto en explosivo eres tú. ¿Tú estás negando que tú pusiste la bomba? Vamos, Leone. Desde el primer momento supe que habías sido tú. Tú a mí no me vas a engañar con esta comedia. Yo no lo hice. Yo tampoco. ¿Es quién? ¿Está dormida? ¿Alejandro? Oh, Lisa, Lisa, mi amor. He estado preguntando por ti. He estado ocupándome de los trámites y... ¿Cómo te sientes? Alejandro. Señorita. Sí. Sería tan gentil de dejarnos a solas, por favor. Claro. Un besito. Salió todo perfecto. Tu actuación merece un Oscar. Tú también has estado excelente. Ten cuidado. Hay que tener cuidado. Lo único que me molesta es esta venda en los ojos. El doctor dice que solo por hoy. El tratamiento no necesita ventas. Qué bueno. Oye, qué pena que no pudiste entrar conmigo al tópico de emergencia. ¿Por qué me perdí algo? Sí. De probar la crema en la torta que tenía por todas partes. Lo hubiera lamido por todo el cuerpo. Te lo hubiera quitado pedacito por pedacito. Ah, doctor Rudeña, ¿cómo está? Acabo de hablar con la prensa. Están muy interesados en el estado de salud de la señora. Les dije que aparte de la lesión en la vista, no hay ninguna otra de consideración. Y que podríamos determinar la gravedad de la vista una vez que podamos hacerle los exámenes complementarios cuando recupere el conocimiento. Eso está perfecto. Muy bien. ¿Y cuándo se supone que recobraré el conocimiento, doctor? Todavía no, mi amor. La prensa pregunta por ti. Deja que crezca la expectativa. Alargar el suspenso a lo máximo para que este drama surta efecto. Señor Molina, cuando hicimos el trato usted me habló de algo leve y temporal. Pero con todo este asunto de la prensa, demasiada propaganda, ¿sabe? Si esto llega a trascender voy a estar en serios problemas. Doctor Ludeña, usted está en serios problemas desde el momento que aceptó mi trato. Y no porque fuera algo ligero, como usted dice, sino porque la cantidad de dinero que yo le di fue un excelente estímulo para usted. Además no lo voy a olvidar cuando llegue a la presidencia. Está bien, ingeniero, pero eso es otra... Pero llame, no hay peligro. No se preocupe por nada. Se lo garantizo. La prensa pregunta por nosotros porque somos personalidades importantes. Tanto mi esposa como yo. Pero de ahí a que su carrera o su integridad física corra peligro, en absoluto se lo garantizo. Hemos que hagan que esta ceguera va a ser temporal. Unas horas más, un día más, y correremos el velo del misterio. Porque gracias a sus cuidados volveré a ver. Así que su fama subirá como espuma. Y además recibirá una gratificación muy grande. Así que hágale caso a mi esposo, ¿ya? Porque todo va a salir muy bien. Señores. Les traigo una sorpresa. ¿General? Señor. Espero que ninguno de ustedes haya sido tan estúpido como para haber hecho una cosa así, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre, general? Ese ha sido un acto criminal a sangre fría, no es el estilo de la brigada. Nick, tú eres experto en explosivos. No creo que hayas hecho una estupidez por tu cuenta, ¿no? No, señor. Pero me gustaría echarle un vistazo a esa torta. ¿Se sabe quién le mandó? Bueno, unos desconocidos interceptaron la camioneta que llevaba la torta. Maniataron a los empleados, cambiaron su ropa, las credenciales, y bueno. Los demás ya lo saben, ¿no? Hemos hecho un estudio del video donde se les ve entrando a la residencia con la torta. Pero no hemos podido identificarlos. Yo creo que los han traído de afuera para hacer este trabajo. Este es el resultado del análisis practicado por los peritos explosivos en los restos de la torta. ¿Qué opinas? General, nos sentimos muy inútiles aquí con los brazos cruzados sin poder hacer nada. No sé qué, gente. Lo peor lo tengo yo. Tengo una jauría de periodistas atrás que me echan la culpa de lo que ha sucedido. Bueno, por lo mismo queremos ayudar. ¿Sí? General, hay algo muy extraño aquí. Si hubiesen querido, hubieran podido colocar suficientes explosivos en esa torta como para volar toda una manzana. La cantidad de pólvora es muy escasa como para atentar contra una persona. Pero Lisa Burton ha quedado ciega. Aún así, no es suficiente explosivo. Puede ser que quienes la pusieron no eran expertos. No fue así. El mecanismo detonador es muy sofisticado. Esto fue hecho a propósito. Gracias. 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 Gracias.